Izúcar de Matamoros y Puebla Capital se ubicaron entre las cinco ciudades del país, que tuvieron mayor aumento en inflación al cierre del mes de diciembre en todo el país. Según lo reportó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cabe señalar que a nivel nacional, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación anual de 7.82%, la más alta de los últimos 22 años. Sin embargo, el municipio de Izúcar cerró en 8.77% y Puebla Capital en 8.34%. Tan solo entre noviembre y diciembre, estas dos urbes poblanas destacaron entre las cinco del país, con mayor variación en su índice de precios. Campeche tuvo un aumento de 1.09%, Aguascalientes de 0.88%, Torreón de 0.84% y Zúcar de 0.82% y Puebla de 0.79%. A nivel nacional, la variación promedio fue de apenas 0.38%. Los productos que más presionaron en la inflación fueron el chile serrano, servicios en loncherías, fondas, torterías y taquerías, refrescos, jitomate y vivienda propia. El alza de precios se concentró en los estados de Campeche, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. El Banco de México, Banxico, estima que será hasta el primer trimestre del 2024 cuando se alcanzará el rango objetivo de entre 2 y 4% en inflación. Para STV Atlixco, Luis Castillo.